J Chicano en Arturo Ibarra. Estos vatos si saben de Tejano. ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Here we go again! ¡Go! Dame fuego mami pa' aprender lo que yo quiero. Dame fuego mami pa' aprender lo que yo quiero. Dame fuego mami pa' aprender lo que yo quiero. Tres, dos, uno. Una calandria y un pajarito volaron juntos enamorados. Una calandria y un pajarito volaron juntos enamorados. Mas la calandria era traidora y el pajarito era desdichado. Mas la calandria era traidora y el pajarito era desdichado. Ya no se miran por estos barrios ni la calandria ni el pajarito. Ya no se miran por estos barrios ni la calandria ni el pajarito. Pues la calandria ni el pajarito murió solito. Pues la calandria nadie la quiso y el pajarito murió solito. La gente está cantando. Que viva el conjunto. Toda la gente dice que la onda va a seguir. Dentro de corazoncitos. Conjunto va a vivir. Se escucha el bajo sexto. Y si la acordeón. Y la gente bailando. Al ritmo del tambor. La gente está cantando. Del mero corazón. Que viva el conjunto. Siga la tradición. Y aunque quiera el mundo. Esto no va a morir. Música de conjunto. Va a tener que seguir. La gente está cantando. Que viva el conjunto. Que viva el conjunto. Que viva el conjunto. La gente está cantando. Del mero corazón. Que viva el conjunto. Siga la tradición. Y aunque quiera el mundo. Eso no va a morir. Música de conjunto. Va a tener que seguir. Música de conjunto. Va a tener que seguir. Música de conjunto. Va a tener que seguir. Que ajusta. La mujer y la primavera. Son dos cosas que se parecen. La mujer y la primavera. Son dos cosas que se parecen. La mujer huele como una rosa de primavera. Cuando enflorecen. Cuando enflorecen. La mujer huele como una rosa de primavera. Cuando enflorecen. Que vengan mujeres a bailar. Que el tiempo que se va no vuelve. Porque deben de conocer. El hombre que llora es porque quiere. Que vengan mujeres a bailar. Que el tiempo que se va no vuelve. Porque deben de conocer. El hombre que llora es porque quiere. Que vengan mujeres a bailar. Que vengan mujeres a bailar. Que vengan mujeres a bailar. Enlazada. ¡Puena! 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 Con este ritmo, muy sabrosito Te garantizo, que todo el mundo va a bailar ¡Gabrústame! Estuve enamorado de una señorita Y ella es bonita, una muñequita Forma de besar, me vuelve loco Loco enamorado Loco por su amor Loco por quererla Por mi corazón Loco enamorado Loco por su amor Loco por quererla Loco por quererla Por mi corazón Loco por mi corazón Loco por quererla 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 Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Y le gusta presumir a mi chiquitita Usa el pelo suelto y una falda bien cortita Y le gusta presumir a mi chiquitita Usa el pelo suelto y una falda bien cortita Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Cuando me quieres besar, me aprieta de más El oxígeno me falta y no puedo respirar Cuando me quieres besar, me aprieta de más El oxígeno me falta y no puedo respirar Y empiezo a manotear, no puedo escapar Dejen los dulces besos que ya me sabe dar Y empiezo a manotear, no puedo escapar Dejen los dulces besos que ya me sabe dar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Y le gusta presumir a mi chiquitita Puse el pelo suelto y una falda muy cortita Y le gusta presumir a mi chiquitita Puse el pelo suelto y una falda muy cortita Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Cuando me quieres besar, me aprieta de más El oxígeno me falta y no puedo respirar Cuando me quieres besar, me aprieta de más El oxígeno me falta y no puedo respirar Y empiezo a manotear, no puedo escapar De los dulces besos que ya me sabe dar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me derrime toda la noche Bebe la cintura Bebe la cintura all night long With this group, your red beat, bein' so strong On the dance floor, my lovely ladies Movies so seductive like you came from Hades ASG is the reason, we keep your head swingin' From this to dawn, whom you're still beatin' So don't sit down, just get down Cause your boys can't tear up the ground, hey We gonna make you dance, jeffin' out Movies like you've never heard of Su lucha es terrible, toda la noche Bebe la cintura, hey We gonna make you dance, jeffin' out Movies like you've never heard of Su lucha es terrible, toda la noche Bebe la cintura, hey Hands in the air, wave em' like you don't care The dance floor is ready, so don't be scared Take a sip of your drink just to get loose Feel the vibe that we're bringin', let me see your moves No way from Nene, just come your shuffle Lear ranges on the floor like it was a ruffle Body in motion, we keep it goin' The party don't stop till the early morning, hey We gonna make you dance, jeffin' out Movies like you've never heard of Su lucha es terrible, toda la noche Bebe la cintura We gonna make you dance, jeffin' out Movies like you've never heard of Su lucha es terrible, toda la noche Bebe la cintura Bebe la cintura all night long With this club, your rap beat, bein' so strong On the dance floor, my lovely ladies Movin' so subjective like you came from Hades ASG is the reason we keep your head swingin' From the Sardone, whom you're still beatin' So don't sit down, just get down Cause you boys can't tear up the ground, hey We gonna make you dance, jeffin' out Movies like you've never heard of Movies like you've never heard of Movies like you've never heard of So don't they have to make you dance, I'm so sorry Oh, 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 it's your boys Yeah Boys de Pupia Ja, ja We're my boys, eh Come on Oh, oh, oh Oye, compadre, ¿cómo la ves? Y ahora con ustedes en los puestos, aquí presentándote la güera Salomé. Ya la tienda comenzó, hay que mover los pies, pero muy bien queñejo, la güera Salomé. Me arruinó de esa tienda, la güera está bailando, hay que empezar a bailar, todo me está mirando, por favor, mira, ya le te llamaba en la cintura, se nota que esa güera y la sombra se nos duran. Padre Juan, ¿cómo la ves? Como se mueve esa voz y esa güera Salomé. Padre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa güera para mover los pies. Padre Juan, ¿cómo la ves? Mover la cintura con sus manos al derecho y al revés. Padre Juan, ¿cómo la ves? Dejate compadre las cadenas y la güera Salomé. Como padre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa güera. Y ahora comienzo, hay que mover los pies, Pero miren que llegó, la abuela es Salomé El terreno de esa tienda, la abuela está bailando El que es bajo eso baila, todo lo está mirando Compadre el mirador, el llama de la cintura Se muestra que esa abuela, las sombras se amasuran Padre Juan, ¿cómo la ves? Si muere esa voz, esa abuela es Salomé Padre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa abuela para mover los pies Padre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos de derecha y al revés Padre Juan, ¿cómo la ves? Déjate con perna, las cadenas de la abuela es Salomé Padre Juan, ¿cómo la ves? Ese ritmo que se muera y fuerte es un ligo que llega a ti Pues este aprendió por los tres, estamos por primera vez Los botes de tu mía, aquí para moverte de cabeza Tú nunca te lo imaginaste, ahora no te lo metes Dímelo a tu mamá y cuéntame cómo la ves Y tú déjémela conmigo, te volteo, al revés Te mueves tu mamá, te tomas un poco con el calor Y tú un abrazo y darte un beso, una noche de pasión Oh Padre Juan, ¿cómo la ves? Como se mueve esa goza y su abuela es Salomé Oh Padre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa abuela para mover los pies Oh Padre Juan, ¿cómo la ves? Y mueve la sentida con sus manos al derecho y al revés Oh Padre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate con perna, las cadenas de la abuela es Salomé Oh Padre Juan, ¿cómo la ves? Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh